estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar flan napolitano vamos a ellos vamos a necesitar dos moldes porque yo voy a hacer dos flanes napolitanos es importante que estos moldes estén perfectamente bien lavados y secados si tú quieres hacer solamente un flan nada más reduces las cantidades a la mitad vamos a necesitar 200 gramos de queso philadelphia 12 huevos a temperatura ambiente 2 latas de leche evaporada 2 latas de leche condensada una cajita de media crema y también vamos a ocupar una taza de azúcar esta es para hacer el caramelo vamos a necesitar también 30 mililitros de vainilla y vamos a necesitar papel aluminio cortado a la forma de nuestros moldes un trastecito donde vamos a hacer nuestro caramelo y no puede faltar la vaporera que tengas en este caso yo no tengo una vaporera grande normalmente yo lo hacía en olla express pero nada más me cabe uno por eso es que agarre esta olla para poder hacer los dos flanes lo vamos a hacer a baño maría lo cual vamos a necesitar una rendijilla como ésta y que tenga tapa vamos a la preparación vamos a empezar partiendo los 12 huevos para agregarlos en este molde hay que tenerlos ya preparados listos para licuar porque en el momento que terminemos de hundir toda el azúcar para hacer nuestro caramelo vamos a tener que agregar inmediatamente los quesos las cremas las leches licuar para enseguida ponerlos en los moldes junto con su caramelo es importante que tengas todo listo cuando terminemos de hacer el caramelo en esta olla vamos a ir preparando nuestro caramelo vamos a agregar la taza de azúcar es muy importante que no le agregues agua que no le subas demasiado a la flama yo de hecho lo tengo a flama muy baja vamos a dejar que aquí solita la azúcar se vaya fundiendo es importante que no vayas a quererla estar moviendo porque si tú la llegas a estar moviendo esta se va a poner muy granulada se van a hacer unas bolas es importante que no estés moviendo simplemente lo único que vas a hacer cuando ya veas que la parte de abajo se empieza a fundir vas a agarrar del mango de tu sartén o tu traste y vas a empezar a mover con pequeños círculos para que ésta se vaya subiendo la azúcar fundida hacia la azúcar que quedó en la superficie es importante que lo hagas de esta forma como te puedes dar cuenta yo nada más estoy agarrando las orillas y estoy pasando lo dulce para el centro de lo que está en las orillas fundido y solito se va a ir desbaratando recuerda tenerla a flama muy baja y si llegas a sentir que se te está quemando demasiado retírala de la flama empiezas a mover como estoy haciendo yo de las orillas hacia adentro como puedes ver mira nada más lo que ensucié de mi palita normalmente esto te pasa de que la empiezas a mover a mover se te hacen unas bolas en las palas y se te queda pegado el azúcar mira ya quedó en forma caramelizada que era lo que nosotros queríamos ahora sí con toda confianza puedes moverlo ya quedó listo el caramelo ahora se lo vamos a agregar a los dos moldes que ya tenemos listos aquí tengo los dos moldes vamos a empezar a agregarle el caramelo debes de tener mucho cuidado ya que el caramelo está súper caliente y este te puede llegar a quemar puesto que los moldes son de aluminio y estos se calientan demasiado es importante que los agarres con un trapito para que no te vayas a quemar los dedos una vez que dividamos bien el caramelo y le quede para los dos moldes vamos a empezar a mover nuestro molde para que el caramelo se empiece a quedar oa impregnar en las paredes del mismo recuerda que debes de tener mucho cuidado porque se calientan demasiado y te puedes quemar debes de apresurarte ya que el caramelo se empieza a cristalizar en dado caso que no te dé tiempo y se te enfríe y se te cristalice puedes llevarlo un rato a la hornilla a calentar y nuevamente se va a poner un poco líquido para que te dé tiempo de esparcirlo y que se impregnen bien todas las paredes de tu molde pues a mí no me dio tiempo y se me cristalizó enseguida así que los llevé a la lumbre y este es la textura que quedó bien embarrado como puedes observar ahora vamos a llevar a licuar todos los ingredientes entre ellos los huevos la media crema el queso philadelphia vamos a licuar vamos a empezar agregando los 12 huevos a la licuadora recuerda que estos deben de estar a temperatura ambiente también le vamos a agregar los 30 mililitros de vainilla la lata de leche evaporada y la media crema el queso doble crema y la leche condensada y vamos a licuar recuerda que yo estoy echando todas las latas enteras porque voy a hacer dos planes pero si tú vas a hacer uno es la mitad de leche condensada la mitad de leche evaporada y la mitad de los huevos una vez licuado los vamos a llevar a nuestros moldes y vamos a empezar a vaciar ya que hayamos vaciado toda la mezcla le vamos a poner el papel aluminio recuerda la parte brillosa para afuera y la parte opaca para adentro es muy importante que dejes un margen de dos centímetros hacia arriba para que este al momento de cocinarse se va a esponjar no queremos que se vaya a salir de nuestro molde debes de tratar de sellar perfectamente bien el papel aluminio al molde ahora los vamos a llevar a nuestra olla donde ahí se van a cocinar durante una hora al molde que tengo aquí abajo que es este le voy a poner una tapa de aluminio esto es para que no se me vaya a voltear el otro flan ya que lo voy a montar encima vamos a llevarlo a la estufa recuerda que son a baño maría se van a cocinar a flama alta y una vez que tome el hervor le vas a bajar a mínima ya están bien colocados en nuestra olla recuerda que aquí aproximadamente le puse para que se cocinaran a baño maría un litro de agua el litro de agua no debe de sobrepasar tu molde de abajo porque no queremos que se le vaya a meter el agua ahora le vamos a poner papel aluminio a tratar de sellar perfectamente bien también la olla aunque yo le voy a poner tapa es muy importante que no tenga filtraciones de vapor aquí lo voy a dejar cocinar como te había comentado de una hora a una hora y cuarto va a estar a baño maría a flama baja una vez que tome el hervor debes de estar al pendiente que no se te vaya a acabar el agua ya que si llegase a suceder esto se te puede llegar a quemar el flan es muy importante que estés al pendiente tienes que verificar que esté bien sellada la olla y vamos a taparla los veo en una hora y cuarto ya pasó una hora y cuarto y ya nuestros planes están listos te voy a dar una recomendación normalmente cuando le hay recién le apagues al fuego no vayas a cometer el error de quererlo sacar y desmoldar porque se te van a romper es muy importante que dejes enfriar aquí adentro ahí mismo de la olla tus planes una vez que estén ya a temperatura ambiente los vas a refrigerar y ya después a las tres horas de haber sido refrigerados entonces ya vas a proceder a desmoldar para que puedas partirlos y estos no se te vayan a cuartear ni a romper vamos a esperar para poderse los presentar los veo en un rato o los veo hasta mañana pues ya quedó nuestro flan napolitano el día de hoy espero te haya gustado la receta comenta al realizarla compártela con tus amigos y suscríbete es gratis regálame un dedito arriba y recuerda todos pueden cocinar hasta luego y y y y y y y